Bueno, y ahora los voy a llegar a un lugar que me imagino donde todos les gustaría estar en este momento. Ni más ni menos que el camarín de El Plato Fuerte de esta noche. El gran ídolo de la canción mexicana, Pedro Fernández, que está en los momentos previos de lo que va a ser su actuación. Así que te pido disculpas, Pedro, que me meto un poco en tu intimidad. ¿Qué se siente? ¿Pareces un boxeador antes de una pelea? Estamos aflojando todo el cuerpo para poder bailar, poder cantar y poder presentar todo lo que hemos preparado con tanto cariño para esa gente hermosa, toda esta gente de aquí de Villa. ¿Cómo se viven estos minutos previos? ¿Mucha concentración? ¿Alguna cábala? ¿Alguna superstición? ¿Cómo te preparan? Pues, ansiedad sobre todo. Ya quisiera que pasara el tiempo y subirme al escenario y estar frente a toda esta gente hermosa. Gente que te está escuchando en estos momentos. Me están escuchando, les mando un beso a todas. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Un ratito, ahí voy ya! Pedro, y este es un marco impresionante para celebrar lo que son tus 20 años de carrera artística. Imagínate nada más. ¿Qué mejor marco que este majestuoso escenario de la Quinta Vergara? Estoy muy, muy contento. Ojalá que todo lo que hemos presentado sea del agrado del público, que eso es lo más importante para mí. En tres palabras, ¿cómo va a ser el show? Yo espero que es sensacional. Bueno, yo también. Estoy seguro que va a ser sensacional. Bueno, entonces nos despedimos aquí con Pedro, que va a estar en breves minutos más sobre el escenario de la Quinta. Ya lo vamos a descubrir, porque está lleno de mariachi, porque llega la música de México y llega de la mano de un artista que cumple 20 años de trayectoria. Esta noche saludamos... Él es un artista súper completo que vamos a recibir con muchísimo cariño en este escenario. Él es... ¡Pedro Fernández! ¡Pedro Fernández! ¡Ay de aquel que a las mujeres les da el amor y el dinero! ¡Cuando menos se lo piensa, se queda en el puro cuero! ¡Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer! ¡Cariñitos de un instante! ¡Que se sienta bonito, muchachos! ¡Que se sienta bonito, muchachos! ¡Pedro Fernández! ¡Pedro Fernández! ¡Pedro Fernández! ¡Pedro! ¡Orban! Que estar comprometidos en las cosas de querer Solterazo con marido, siempre pueda la mujer Aunque me veas inocente en las cosas de amor No me gusta loco ni me Con su modelo mejor No me gusta loco ni me Con su modelo mejor No me gusta loco ni me Más bonitos como a la velada A mis pones del mundo y crecen como una plaga Y tienes otra ventaja Si compras ese amor Que cuando ya se te pasa Con un jarón se acabó Que cuando ya se te pasa Con un jarón se acabó Por favor Si nos dejan, nos vamos a querer Que se haga más fuerte Si nos dejan, nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que no podemos ver El nuevo amanecer Yo quiero que soy tú y yo Podemos ser felices Por la vida Si nos dejan, buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan, haremos con las nudes Y ahí, juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí, nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan, haremos con las nudes Más fuerte Y ahí, juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos Si nos dejan, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Muchas gracias Muchas gracias No quiero que me supliques Que yo te quiera No quiero verte llorar Ni quiero que causes penas Te despreciaste en mi cariño Cuando yo te lo entregaba Un cuchillo me grababas En mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo Yo también por ti sufrí Haz de cuenta Que me he muerto Y no te acuerdes de mí No te puedo querer No sientes lo que yo siento No te puedo querer Apartarme de tu pensamiento Si un día te quise Al verme llorando Tú te reías de mi parecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Si la mente Yo no muero La prueba no te muero Si la mente Y que esclavo estuve siempre De tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Y yo te pago Con monedas Que me enseñaste a cuñar No te puedo querer No te puedo querer No sientes lo que yo siento No te puedo querer Apartarme de tu pensamiento Si un día te quise Al verme llorando Tú te reías de mi parecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apartarme de tu pensamiento Hace un día Hace un día te quise Al verme llorando Tú te reías de mi parecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer No hay remedio No hay remedio No hay remedio Gracias 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 Música Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Música Déjate las estrellitas, me venden inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Música Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Música Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, cuánto me debía el destino que contigo me pagó. Música Por eso es que ya mi vida, todavía la entrego a ti. Música Tú que me diste un beso, lo que nunca te pedí. Música Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Música Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Música Deja que salga la luna. Música 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 Muchas gracias. ¿Cómo están? Música Yo estoy mejor, estoy contentísimo, estoy emocionado de estar frente a tantas mujeres hermosas. Música 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 Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho eco, que me siga en la tambora, tu tormento que en el que dice, este es el niño perdido y por último el torito, para que vean como me pito, ay, ay, mamá por Dios. A ver que se escuche, ay, mamá por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, no me derramo a la muerte, ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho eco, que me siga en la tambora, tu tormento que en el que dice, este es el niño perdido y por último el torito, pa' que vean como me pito. A ver, un poquito más fuerte. Y por último el torito, pa' que vean como me pito. Mamacitas, por Dios, que viva Chile, compañero. Soy del mero Sinaloa donde se runden las olas y busco una gente sola que no tenía marido, pa' no estar comprometido cuando resulte la ola, ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho eco, que me siga en la tambora, tu tormento que en el que dice, después el niño perdido y por último el torito, a que vean como me pito. ¡A ver, vamos a hacer una cosa! ¿De qué lado canta más fuerte esta noche, Miña? ¡El lado derecho! ¡De izquierda! ¿De qué lado canta el más fuerte esta noche? ¡De izquierda! ¿Los de este lado? ¡De izquierda! ¿O los de este lado? ¡No! ¿O los de aquí del centro? ¡No! ¿O los de arriba? ¡No! Yo creo que canta el mejor, o más fuerte, los de este lado. ¡Muy mayor! ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿De este lado? Bueno, como ya, ya le van de este lado y de este lado yo le voy a los del centro. ¡Vamos a ver primero de este lado! Y por último el torito, pa' que vean como me pito. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso es mi regata! ¡Uy! 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 ¡Wow! ¡Por último el torito pa' que vean como me pito! Oye, lo hicieron muy bien Pero no van los míos, los del centro ¡Venga! ¡Venga! Por último el gorito para que le ando bendito ¿Ganaron los del centro? ¿Es verdad que ganaron los del centro? ¿Es verdad que sí? ¡Es verdad! Vamos a hacer una cosa Nos vamos a dar cuenta muy fácil quién es el que ganó En esta ocasión nos vamos a hacer todos al mismo tiempo El que grite más fuerte y aguante más tiempo diciendo ¡Ay, ay, ay! Es el que ganó Pero más fuerte no van a ser como yo ¡Ay, ay! ¡Arriba, venga! Y por último el gorito para que le ando bendito ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias Muchas gracias Vamos a cantar esto De ese gran autor De ese gran autor ¡Venga, Dios mío! ¡Ay, ay! 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 Yo te amé de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí no me menciones ¿Por qué vas a sentir amor del cuero? Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Y si quieren saber de mi pasado Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor, que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado No diré que nunca he llorado No diré que tu adiós me volvió desgraciado No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y que no sé del dolor Y que tu adiós me volvió desgraciado Y que tu adiós me volvió desgraciado No sé qué decir de tanta emoción que tengo esta noche. Gracias. Gracias Viña, gracias Chile. Gracias siempre, gracias Antonio. Para seguir cantando esta noche, yo me comienzo a despedir. Vuelvo en pocas horas a este escenario. Pero para que sepan lo que le quieran, canta Pedro Fernández. Muchas gracias Antonio. Gracias. Muchas gracias. Quisiera que supieras vida mía De lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice violar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablaré con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Believe me, when I say How much I love you Believe me, when I say How much I care Believe me, giving me peace of mind All I need is I To grow my love for you Yeah O the feel Hey, check it now It's all right It's all right That's all right Let's go What a show That's all right Quisiera que supieras vida mía ¿Cómo dicen? Lo mucho que te di Eso Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca he dejado de adorarte Yo nunca, nunca voy a lastimarte Te juro que mi amor es puro Por eso te aseguro Que no vas a sufrir Que no vas a sufrir Te juro que mi amor es puro Muchas gracias ¿Me seguimos? Sí Le seguimos muchachos Venga A poco se la saben ¿Se la saben? A ver si es cierto Despacito Muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Y cariñitos La fui queriendo Con mucho amor Despacito Muy despacito Crecía la llama De mi pasión De mi pasión Y sabiendo Que no era muestra Le di mi vida Sin condición Y hoy que quiero Le habla de amar No responden las fuerzas Cosas de mi alma Ya no sé Pero yo ya no puedo olvidar Despacito Despacito Muy despacito Me dijo cosas Que nunca oí Me enseñó Lo que tantas veces Con otros labios No comprendí Pero todo Todo se acaba La dicha grande También se va Y nos deja No más recuerdos 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 De mi vida Que no vendrá Y hoy que quiero Dejarme De amar No responden Las fuerzas De mi alma Pero yo ya No puedo De mirar Muchas gracias Canción Que espero Que espero Que les guste ¡Ea! ¡Eso! A ver Las manos arriba ¡Adiós! ¡No veo las manos arriba! El dinero no es la vida Aunque a veces No parezca El dinero no es salud Ni paz Ni luz Ni fe Ni amor ¿Cuántos hay Que tienen mucho Y les falta en su existencia Con cariño Con cariño de verdad Y son Esclavos Del rencor Siento que Tiene un amor Y el mundo Entre estos pies Pero jamás Pero jamás Poder Siento que Estar El corazón Y el destre El dinero No es la vida Por lo menos No es la ni En mi caso La razón De mi existir Solo eres tú El dinero No es la vida Aunque a veces No parezca El dinero no es salud Ni paz Ni luz Ni fe Ni amor ¿Cuántos hay Que tienen mucho Y les falta en su existencia Con cariño de verdad Y son Esclavos Del rencor Siento que El dinero No es Tiempo En tu En tu En tu En tu En tu Pero jamás Poder Ser Con Estar En tu En tu En tu En tu En tu El dinero No es La vida Por lo menos No es la mía En mi caso La razón De mi existir Solo eres tú Siento Tiempo 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 En tu Tiempo En tu En tu El dinero no es la vida, por lo menos no es la mía En mi caso la razón de mi existir solo eres tú Muchísimas gracias, vamos a cantar ahora Vamos a cantar ahora una canción que yo espero les guste Vamos a dedicarla para todas las pololas bonitas, hermosas Que nos acompañen esta noche ¡Venga, al mundo! No me hablas, tesoro mío No me hablas, ni me has mirado Fueron tres años mi vida Tres años muy lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio, no ves Me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós ¿Qué cosas que tiene otra vida? ¿Qué cosas que le doy que llorar? ¿Qué cosas que le doy que llorar? ¿Qué cosas que le doy que llorar? Ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos Que llorar? ¿Qué oraban por mí? ¿Qué oraban por mí? ¿Qué oraban por mí? ¿Qué oraban por mí? No serán mi camino, sufriré pena Pero deja que bese tus labios Un solo momento Y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós, ya me dice adiós. Vamos a seguir con esta canción que gracias a ustedes ha sido un éxito tan importante en mi carrera. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar. La esperanza de algún día volverte a pensar solo tú. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar que conoces a alguien que te amó. No te puede hablar, pero de una cosa estoy seguro. Oh, no te creo que hay entre los dos. Nadie te debe deshacerte solo tú. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú sabes a dónde voy. Cuando al fin el día llegue que te vuelva a ver. No te dejaré. No te dejaré partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser. No te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú, sabes muy bien quién soy, solo tú, mi amor, mi amor, solo tú, solo tú. Gracias. Gracias, niña. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 De verdad que es un honor. Es un placer enorme para mí estar esta noche aquí. Gracias, Viña. Gracias Chile Gracias Dios los bendiga siempre Gracias 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 Muchachos ¿Ya nos vamos? ¿Te seguimos? Gracias Ustedes marcan Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo, perderme en el tiempo, que me tienes al mundo en que vives, cuando no me estás viendo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a platicar, vamos a platicar, Estoy deseando si tienes que partir Vamos a platicar Vamos a cantarles algo No, no les canto Gracias, bienvenido A ver, muchachos Es el techo ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora no supe de repente Cuando iba a ser realista y ella no estuvo presente La verdad Me dejo grabar inquietud y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me vi No puedo leer En mi escrit Me hace falta su mirada De la sierra morena Cielito lindo Tienes bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo Tienes bajando ¡Vean! ¡Vean! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canto, ay, ay! ¿Por qué cantamos? ¡Vean! 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 D Regional Juntos Cienes bajando Géniges, Sume, V Garrido Man, A V V St. ¿Por qué cantando se alegran, cielo y tolito, los corazones? ¡Allá! ¡Fuerte, Lina! ¿Por qué cantando se alegran, cielo y tolito, los corazones? ¡Eso, Pedro! Que le entierren en la sierra, al día de los magueyales, y que me cubra esa tierra, que es una de hombres cabales, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra, mexicana. En este momento quisiera pedirles de todo corazón, el aplauso más fuerte de esta noche. Y dedicárselos a estos magníficos mariachis, a Rielos de México y Sol de México. Al señor José Hernández. Gracias. Jesús Vázquez. ¡México! ¡México! Señor Jesús! Señor Maxwell Si muero lejos de mi... que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan, y que me traigan aquí, México lindo y caído, si muero lejos de mí. Música 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 A ver, vamos con las palmas todos, venga, nos des arriba todos, venga, no se odien, no se odien, venga, venga, con ganas, ¿Quieren bailar? Venga, 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 venga. Música Quiero cantarles esta linda canción, que habla de mi gente, que se alegre como yo, hay gente buena en la que puedes confiar, siempre sin condición. Música 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 me cansé de decirle que yo sin ella, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme, ya no te quiero, pero yo sentí que mi vida quisiera guiar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Yo sé bien, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Porque sin dinero yo hago cien, no tengo otro, pero sigo siendo el rey. ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.